Desde 2008 se han producido un millón dos mil desahucios en nuestro país. ¡Un millón dos mil desahucios! Una media de 190 desahucios diarios a día de hoy. Y desde que tenemos gobierno, hace tan solo 42 días, se han desahuciado a 8.316 familias. Evidentemente hay niños, hay niñas, hay adolescentes. No sabemos cuántos, porque niños y niñas hay desahuciados, porque parece ser que es un dato que no se tiene en cuenta. No debe interesar que esto se conozca y se sepa. Un problema el de la vivienda que, según la PA, el gobierno no está queriendo atajar. ¿Cuál es la crítica que le estáis haciendo al gobierno? A ver, la crítica que le estamos haciendo directamente al gobierno es que, siendo un gobierno que no parte de cero, no han contemplado ningún tipo de medidas para atacar con la emergencia habitacional desde el momento cero. Si realmente están tan preocupados por el tema como nos están vendiendo y reconociendo que es un problema de Estado, y en cambio, por otro lado, nos están diciendo, uy, es que no hemos contemplado nada para poder acabar con la sangre de los desahucios. Bajo el lema Vivienda por Derecho, la PA lanza su campaña de presión para que el nuevo gobierno se comprometa a ampliar la moratoria para desahucios hipotecarios a otros dos casos, a los de impago de alquiler y también a los de aquellas familias que ocupan por necesidad viviendas vacías de grandes propietarios. Y con respecto al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, ¿cómo lo veis? Pues lo vemos fatal, precisamente por quien está gobernando, que ya sabemos también de qué te cazan. Vemos cada día los desahucios que hay en la Comunidad de Madrid, la violencia. Y incluso han llegado a reconocer públicamente que en el caso de que se regularan los alquileres en Madrid ya se ha dejado claro que ellos eso no lo van a hacer. ¡Es cubierto! ¡La vivienda se defiende! ¿Cuál es la realidad del Estado en relación a los desahucios? ¿Dónde se producen más desahucios? La realidad del Estado es que los desahucios siguen casi al mismo nivel que estaban hace años. Las familias siguen sufriendo la precariedad por temas laborales, por bajadas de ingresos. Y eso va acompañado a que la vivienda no ha bajado, tenemos burbuja de alquiler, los pisos vuelven a estar subiendo de precio. La gente sigue teniendo el mismo problema que tenía hace 10 años para poder mantener su casa o para poder acceder a una. Porque ahora ya no es un problema solo de no puedo mantener lo que tengo. Es muy difícil plantearse la gente joven iniciar proyectos de vida nuevos porque no pueden acceder a una vivienda digna porque no la pueden pagar.